SILENCIO Una madre canta Un canto querido que se gasta el alma Porque en esa cuna hace su esperanza Eran cinco hermanos de ella y la sarta Eran cinco besos que cada mañana Rosaban muy tierno la cerda de plata Densa viejecita De cana muy blanca seran cinco besos Que hasta se plachaban SILENCIO En la noche ya todo está en calma El mozor duerme en la ambición trabaja Un clarín se oye El migra en la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Marchando de sangre en los campos de Francia Hoy todo ha pasado Flores y las plantas Un hino a la tierra Los arados jartan Y la viejecita De cana muy blanca Se quedó muy sola Con cinco medallas Con cinco medallas Que por cinco hijos Los cambió la patria SILENCIO SILENCIO En la noche SILENCIO En la salma SILENCIO 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 SILENCIO